Yo le dije hoy, hablé con el presidente Tabaré Vázquez. Lo llamé en la mañana temprano para desearle suerte, para pedir que Dios lo bendiga. Va a representarnos en la toma de posesión la compañera canciller del Cieloína, Rodríguez Gómez. Y le deseo al pueblo del Uruguay, toda la fuerza, toda la suerte, que Dios bendiga al Uruguay y al presidente Tabaré, gran amigo de nuestro comandante Chávez, gran compañero.